Antes de que el video comience damas y otakusee, les recuerdo que yo no soy el dueño de ninguna imagen cómico doujins y en este video únicamente me encarje de su edición y o traducción al igual que el link de la música estará abajo en la descripción. Si el video les ha gustado suscríbanse para no perderse, cuando suba nuevo video sería de mucha ayuda, si dejan su like comenten no sean tímidos y sin más voluto venga el video. No puedo creer lo que estás diciendo Deku. Es porque no puedo aceptar la verdad como ella es. Muy bien, nosotros resolveremos eso ahora. Ya pensé bien y yo sé lo que pienso de ti después de tantos años. Bueno, si eso es lo que quieres. Tú eres el más maravilloso Deku. No, Uraraka tú lo eres, y también la más hermosa. ¡Estoy feliz y enojado! ¡Gracias! 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 ¡Un clásico! ¿Ok ya un momo tienes? ¡Kender Chair! Test, ¿con qué celebridad debería salir? ¡Oh! ¿Quién es él? Olvidó su cartera en el salón. Creo que es un actor de los Estados Unidos. Sí, sí, es muy popular en el Instagram. ¡Gah! Algunas chicas todavía están ahí. ¡Eh, no me parece que este chico sea muy listo! M.H.P.H. ¿Qué estás mirando? ¿Qué estás mirando? ¡Esto se va a poner feo! ¡Esto se va a poner feo! Lleg Nature Uraraka-san. URARAKA-san. U ¿Te gustaría ir a casa conmigo hoy? ¿Qué es? ¿Qué diablos? Mi corazón tiene pura calidad Hace demasiado calor Si quieres puedes encender el aire acondicionado No puedo el control está demasiado lejos Si te estiras un poco padrosa alcanzarlo Necesita novia urgentemente No puedo el control está demasiado lejos No puedo el control está demasiado lejos ¡Suscríbete!